¿Qué es el informe diario para el día? ¿Qué es el informe diario para el día de hoy? El día 4 de noviembre, el día de hoy justamente, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista para este jueves, hay que ver qué decide el Banco Finan en materia de política monetaria. En cuanto al dólar 5, dice 114.04, hay una tendencia lateral del gráfico de 4 dólares con objetivos en 113.75 y 113.50, le sigue 113.30 al alza, 114.30, 114.50 y 114.70, los máximos del día 20 de octubre. Los indicadores con ligeras señales bajistas, pero sin determinar, dado que el precio viene lateralizando, así lo muestra la media móvil de 20 periodos por ahora, sin cambios de tendencia o sin definiciones a la vista. El dólar canaliense en tanto cotiza 1.24.02 ante el dólar, es una tendencia ligeramente alcista, sostenida en esta corta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes con objetivos en 1.24.25, 1.24.55, hará baja punto de apoyo y muy cercano al nivel de 1.23.70, abrigo 1.23.45, los indicadores con ligeras señales alcistas, promueven una ganancia adicional del dólar ante el LUNI durante las próximas horas. El dólar peso mexicano cotiza 20.55, fuerte la baja del dólar ante el peso en estas horas, con objetivos en 20.51 y 20.45, al alza 20.70, 20.78 y 20.89, con indicadores que apuntan también todos los casos a la baja, promoviendo una caída adicional del par, con un FIBO que nos marca que el 61.8% del alza anterior aparece en 20.46. El dólar australiano es tanto, cotiza 0.74.26, una tendencia bajista, de gráficos de 4 horas con soportes en 0.74.10 mínimos de la víspera y además media móvil exponencial de 200 periodos más abajo, 0.73.85. El alza 0.74.45 y 0.74.70, los máximos del día hasta el momento, con indicadores que apuntan a la baja en forma parcial, por lo menos R6 y estocástico, no tanto momento que pierde velocidad del quiebre de 0.74.10, va a extender la caída del OCI a las próximas horas. Los pares cruzados, el euro yen 131.75 y la tendencia que se perfila ligeramente a la baja en un contexto lateral del par, con soportes en 131.45, los mínimos de la semana, y 131.20 al alza 131.90 y 132.15, con indicadores que apuntan ligeramente a la baja, pero sin definir demasiados señales el quiebre de este mínimo, podría justamente, en coincidencia con la caída del euro y la estabilidad del yen, darle forma a una caída del par mucho más importante. El par, libras, termina yen por su parte con 165.51, y una tendencia que se perfila también a la baja, el gráfico de 4 horas con soportes de 155.10 y 155.60, los mínimos de la semana, hasta el momento al alza 156.20 y 156.60, con indicadores que apuntan ligeramente a la baja en estas horas, pero todavía sin definirse del todo, y el quiebre de esta corta línea de tendencia podría generar una caída más importante del par. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de Texas, recupera posiciones y cotiza 80.70, y la tendencia que todavía se mantiene bajista, en el gráfico de 4 horas con soportes de 80.05, y hoy 79 dólares los mínimos al día, hasta el momento al alza, 81.20, 82.10, 82.80, con una serie de indicadores que apuntan bien alto, lo cual sugiere ganancias para la materia prima en las próximas horas, y el quiebre de 81.20 dará las fuerzas necesarias para justamente apuntar a los máximos de la semana. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.775.15, tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 1.768.70 y 1.760 dólares los mínimos de 59, en realidad los mínimos de la víspera, con objetivos alcistas en 1.781, 1.790 dólares, con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista tiene por encima del nivel un 61.8% en 1.782 dólares, y los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista, promoviendo una ganancia adicional del oro durante las próximas horas, para lo cual deberá sí o sí superar justamente esta zona de 1.781 dólares. Señores, como siempre, tienen todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.